Música Muy buenos días, me llamo Felipe Galdámez y bienvenidos a Noticias de PIPE ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Mantén la limpieza y ventilación de la casa Come saludablemente y respeta las horas de sueño Realiza actividades y rutinas diarias Sal de tu casa solo si es necesario No adquieras más mercadería de la que necesitas Realiza tus trámites y pagos por internet Infórmate en fuentes oficiales Hazlo por ti y por todos Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Cuidémonos entre todos Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Hoy en día las personas permanecen en sus casas La mitad de los comercios están abiertos y el virus sigue suelto Muchos países y científicos aseguran haber encontrado la cura Como por ejemplo una biofarmacéutica en Estados Unidos asegura haber encontrado la cura que bloquea en un 100% el coronavirus Pero la pregunta es ¿Cuándo estará lista? Ahora daremos una pequeña entrevista con Don Héctor El jefe director de Noticias de Pipe ¿Aló Don Héctor? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha Felipe Ya, ok Ahora le vamos a hacer unas par de preguntas para que responda a la gente ¿Qué opina usted acerca de este bicho pesado? Pienso que con un sana, sana colita de rana se puede aportar en algo Ok La última pregunta ¿Qué le recomendaría a las personas que nos está viendo? Que se cuiden y que no salgan de sus casas si no es necesario Ok, mucho gusto Don Héctor Gracias por estar en la entrevista Muchas gracias por acompañarnos Me llamo Felipe Galdámez Y esto fue Noticias de Pipe Noticias de Pipe